Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a la clase de español. En esta ocasión continuaremos con el tema, el discurso, estilística oral, voz, respiración y dicción. Hola, soy el profesor Glenn Lardizaba Navarro y les doy la más cordial bienvenida. Para iniciar, hagamos un repaso. El discurso es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje sobre un tema y lo transmite a un receptor, que por lo general es el público. Utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, este busca persuadir o convencer a sus oyentes. El discurso tiene la finalidad de entretener buscando agradar al auditorio, informar acerca de un asunto, convencer o influir en los oyentes para que cambien su conducta y persuadir. La estructura del discurso consta de cuatro momentos. Primero, exordio o apertura. Segundo, exposición o narración. Tercero, argumentación. Y por último, peroración o cierre. Saberes previos. ¿Conocen personas que se expresan bien en un discurso? ¿Cuáles son las características o cualidades de un buen orador? ¿Cuáles son los elementos de la estilística oral? Actividad previa. Realicen este ejercicio de respiración. En primer lugar, adopten una posición cómoda. Relajen su cuerpo y realicen de tres a cinco respiraciones profundas. Inspiración o inhalación de aire. Y expiración o exhalación de aire. En la exhalación, digan el siguiente verso. Secreto de la nube para llorar agua. Vuelvan a hacer el ejercicio y en la exhalación dicen otro verso. Conoces cada sitio en los que el sol no alumbra. Características de un buen orador. Un buen orador debe ser, en todo caso, congruente con lo que expresa. Es decir, que tenga lógica en sus palabras. Honesto, sincero e ir al grano. Otro aspecto muy importante es que vocalice correctamente. Que pronuncie bien las palabras. Use el tono adecuado y el ritmo. Pero lo más importante es el contexto. Es decir, que tome en cuenta a quién se dirige y con qué propósito. Adecuando su vocabulario al público con el que se encuentra. La presencia estética del orador. Primero, debe vestirse convenientemente. Debe tener en cuenta el público ante el cual se presenta para dar una muy buena impresión. En cuanto a su postura, éste debe ser erguida, con los hombros ligeramente hacia atrás, demostrando seguridad en sí mismo para lograr el efecto deseado. Apropiarse del escenario. Esto significa que su presencia no debe ser estática, sino que debe moverse para dirigirse a distintos sectores del público y mostrar su entusiasmo y transmitirlo a la audiencia. Ahora veamos la estilística oral. En lingüística, la estilística se refiere al uso artístico o estético del lenguaje, tanto a la hora de pronunciar una pieza oratoria como en la lengua común. Y la estilística oral se refiere a la manera propia que cada uno tiene para expresarse mediante la palabra o de crear expresiones para comunicar los pensamientos o sentimientos, es decir, estamos hablando de un estilo personal. Técnicas de expresión oral. Número 1. La voz. Se refiere al sonido que produce el aire que sale de los pulmones al pasar por la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. También se produce un timbre o intensidad del sonido. Número 2. La respiración. Número 3. Interviene en la boca y las fosas nasales. Y 3. La dicción. Articular bien las palabras significa poder pronunciar correctamente cada una de las consonantes o vocales que son sonidos producidos por las vibraciones de las cuerdas vocales, amplificadas por los resonadores de la faringe, la boca y la nariz. Ahora leamos el ejemplo de un discurso. Este fue pronunciado por el Dr. Martin Luther King. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día, incluso, el estado de Mississippi, un estado desierto, focado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Como vemos aquí, este discurso cumple con las características de congruencia, es directo, es decir, valgrano, es enfocado en el contexto. En conclusión, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es un conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos con claridad, desenvoltura y sin desconfianzas ante un público. Tiene tres aspectos bien definidos. La intención, la situación, el discurso estético, por medio del mensaje o el discurso, el orador se propone alcanzar sus propósitos. Aplicación de los nuevos saberes Antes de redactar su discurso, deben realizar los siguientes ejercicios. Número uno, repitan el ejercicio de respiración como el inicio de esta clase. Número dos, seguidamente deben repetir el abecedario con voz muy baja hasta llegar a muy alta y luego a la inversa. Esto les servirá para modular la voz. Tres, repitan la siguiente oración varias veces según el número de palabras que contienen. Hoy es un día maravilloso porque aprendí más sobre el discurso. Primero, enfatiza en la primera palabra, después, la segunda y así hasta llegar a la última. Número cuatro, investiga en tres trabalenguas y repítalos hasta que dominen la rapidez y la correcta pronunciación. Es hora de redactar un discurso. Elijan un tema de actualidad, como por ejemplo, las medidas sanitarias para prevenir la pandemia, la educación por medios audiovisuales, la migración u otro tema que ustedes consideren sea de interés general. Recuerden que en un discurso se exponen una serie de ideas o argumentos que tienen la finalidad de expresar sus pensamientos o conocimientos sobre un tema, dar a conocer información de interés, hacer razonamientos y juicios en torno a éste o bien convencer a su audiencia. No olvidemos las características del buen orador, las técnicas de expresión oral y los aspectos de la oratoria. Inviten a su familia a que escuchen su discurso. De mi parte, siempre es un gusto compartir con ustedes estos momentos de aprendizaje. Muchas gracias. Los queremos estudiando en casa.